Aquí es donde comenzó todo. La historia de Candyman. Un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, unos niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la policía, vi el verdadero rostro del miedo. Ponte de rodillas. Las manos. Arriba las manos. Le dieron una paliza. Lo torturaron. Lo mataron. Allí mismo. Pero dos semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. Era inocente. ¿Quién es él? Candyman no es uno solo. Candyman es la colmina al completo. Si has venido buscando a Candyman, te lo aconsejo. Márchate. Siento una gran conexión con esta historia. Adelante. Aquí, en este barrio, comenzó la leyenda. Ajá. Y según la leyenda, si dices su nombre cinco veces al mirarte al espejo, se le invoca. Invocar a Candyman. Ni de coña. Candyman. Anthony, no. Candyman. Para. No pienso coger miedo a mi piso nuevo antes de dormir. Los negros ya no nos dedicamos a invocar. Sí, sí, sí. No. Atrévete. No digas eso. Di su nombre. Candyman. No pronuncies la última. Candyman. Candyman. ¿Quieres formar parte de la historia? No. Candyman. Di su nombre. Candyman. Anthony. 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 ¿Te encuentras bien? Anthony. ¿Qué está ocurriendo? Anthony. Este barrio está maldito. He cometido un error. No. He hecho que vuelva. Candyman no es real. Él me dijo que tenía un propósito para ti. Cuéntaselo a todo el mundo. Nuevo en el barrio. Debes decirlo. Candyman. Di su nombre. Candyman. Adiós. 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 Adiós.